Después de tanta soledad De tanto invierno sin poder amar Después de tanto caminar Por un desierto para ir al mar Ahora que por fin Siento que estás aquí No me da miedo morir Junto a ti La, 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 la La, 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 la Si tú te cansas de mirar Tienes mis ojos para ver la luz Si alguna vez no puedo más Tu corazón me hará latir aún Porque este gran amor Siempre podrá existir No me da miedo morir Junto a ti La, 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 la Ya sabes A, la, la, la Ya no podré dejarte más Yo soy el agua, tú la sal Mi amor Lo que el destino nos traerá Lo tomaremos por igual Los dos Y si en la eternidad Voy a seguir así No me da miedo morir Voy a seguir Amén.